La Pritchi, vamos a escuchar, va 1, 2, 3, va Tengo chupi, tengo comida de algún culpito que viene de arriba Tengo gas y es natural y ni con impuestos tengo que pagar Tengo horror que viene de mis penas Luz de veneno que me entrega mi vieja Que venga el cirujano si quiere pelear Que ni mi viejo ni la chuta me van a sacar Otro hermoso día en el útero mamá Otro hermoso día en el útero mamá Otro hermoso día en el útero mamá Otro hermoso día en el útero Todo pasa amor adentro de esta panza Todos me acarician, me hablan, me abrazan Quiero vivir siempre en el útero vieja Quiero un álbum con esto, matadero de esta panza Quiero un antiguete de mamadera El puré de manzana que me hizo la abuela Tengo en el álbum con esto, matadero de esta panza Tengo en el útero 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 Queremos dedicarle este tema a todas las personas hermosas que vienen por ahí Haciendo música, rock Y todas esas cosas virilitas del mundo A todos los esteles de alojamiento, de la zona de buen hermano Y a los miembros del club de cosacos estirados de Benicio Muchas gracias por todo Y nos encontramos la semana que viene En otro hermoso día en el útero por FMBLU105.3 Oh yeah, otro hermoso día en el útero Gente hermosa Chau Uy, sigamos en el aire Oh yeah Ahí está